¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo vídeo y decía don José Ortiz Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Es decir, no sabemos lo que pasa y no sabemos, somos ignorantes de la ignorancia, estamos a merced de algo que no sabemos por qué pasa realmente y no sabemos qué va a pasar. Entonces, esa es la incertidumbre, la incertidumbre que ahonda dentro de uno y le hace cometer errores. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque hemos comenzado un año nuevo, llevamos una semana ya de este año, siete días del año de los dos patitos y empezamos a debilitarnos en nuestra cabeza y más en un mercado tal y como está. Empieza a debilitarse ese voy a hacer las cosas bien, voy a mantenerme en el rumbo, mis propósitos para este año son estos, tengo esta estrategia. Quiero por lo menos tener una estrategia, pero como vemos que el mercado cae, 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 cae... ¡Ostras! Es muy complicado mantenerlo, psicológicamente hace pupa. Yo entiendo perfectamente, entiendo hasta esta gente que está amargada y pone tonterías o que no sabe y pone tonterías, pero es normal, ¿vale? El mercado está feo, no mola, no son ya esos días en los que, wow, esto no para de subir. A mí me habían dicho que aquí uno se hacía rico. Pues no, la verdad es que no es así. Si esa es tu creencia, que hay que tener los pies en el suelo y que, bueno, pues intentamos, vamos a la deriva, somos rémoras de las ballenas, vamos, intentamos adivinar qué va a hacer la ballena y hay veces que la ballena hace, pega un coletazo para allá y nosotros que estamos para otro lado. Y esa es la realidad del mercado. Si eso es lo que tú crees también, pues oye, estás en tu canal. Estás en tu canal. Así que apúntate, vete al canal de Discord que tienes por aquí debajo el enlace, yo que sé, haz amigos, no sé, pregunta, pregunta, sobre todo pregunta, porque preguntando se va a todos lados, se llega a Roma y de verdad que siempre vas a encontrar una respuesta. A ver, yo digo que no hay una pregunta, tontos. Hay veces que hay tontos que preguntan, que es distinto, ¿vale? Pero como norma general, cualquier persona normal y corriente es bienvenida. Un loco también es bienvenido, o sea, porque estamos todos un poquito tocador del ala, así que estamos. Pero bueno, somos aventureros, es parte de nosotros, así que bueno, bienvenidos seáis todos. Vamos a ver un pequeño análisis y voy a presentar el, que creo que, creo, creo que me lo habrá puesto el informático en la web, el script de trading. Os voy a enseñar un poco cómo funciona. Haré un vídeo específico, igual que he hecho un vídeo para el otro, haré dentro un par de días, en cuanto tenga un ratito, un vídeo específico de él, porque tiene un poquito más de tela, hay que entenderle. Cualquier indicador, ¿vale? Sea el que sea, por muy bueno que parezca, por muy bueno que sea, utilizarlo como esa otra herramienta, ¿vale? La base es el análisis, son soportes, son resistencias, son líneas de tendencia, es el volumen, es la fuerza de mercado, y después están todos los indicadores, incluidas las medias, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero primero va eso, es decir, primero tener una base de análisis y cuando digas, bueno, pues estamos en una zona de soporte, ¿es posible que aquí nos demos la vuelta? El RSI está abajo, está en sobreventa en cuatro horas, ¿es posible que aquí nos demos la vuelta? Anda, el indicador me dice que entre, ¿vale? Pero lo que te da la decisión es lo otro, esto te ayuda a tomarla, ¿vale? No es al revés, no es que un indicador te dice, hace esto y tú lo haces, aunque bueno, sí, dicho esto, el de Hall casi, 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 podríamos decirle así, ¿no? Pero el de Trading, ya vais a ver, es un indicador mucho más volátil, tiene tres formas diferentes de utilizarse, porque se puede separar la parte de cortos de la parte de largos, cosa que está bien, se puede, y además tiene una IA que nos hace una especie de indicador para ver tendencias, para ver suelos inferiores, suelos que van ascendiendo, para ver altos, más altos, vamos a verlo ahora en un rato, ¿vale? Pero, vamos a comenzar, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Hoy hemos tenido un pequeño conflicto laboral en casa, porque claro, me dice, dibujé esta la planta de arriba, de la abajo, y la do por bajar, tráeme la ropa de la secadora y así, pues se ha puesto arriba a planchar y ya se sienta ahí, se pone a planchar en la, se sienta en la cama, se pone a planchar porque tiene la televisión grande delante, y dice, pues bueno, estoy planchando aquí muy a gusto, ¿no? Y dice, tráeme la ropa de la secadora, porque tenemos la secadora en el garaje. Digo, vale, yo hago de transporte, pero el transporte no carga y descarga, ¿no? Pues la ley nueva es el transporte. Y me dice, vale, si tú no cargas y descargas, yo no hago la comida. O sea, digo, eso, ¿eso qué es? Eso estás amenazando aquí al trabajador. Fijaos la conversación de besugos que podemos llegar a tener ahora que estamos aquí confinados en casa metidos. Y eso que yo soy, pues yo soy negativo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer ahí un poquito de esfuerzo por no pegotearlo por ahí, porque a lo mejor yo soy negativo, pero puede resultar que mañana sea positivo, o no sé, o que pasa de mi el coronavirus. Soy tan malo que no me quiere ni el COVID. En fin, Bitcoin ha hecho una vela un poquito fea de cuatro horas, que se ha convertido en una vela más o menos bonita, y la siguiente vela, me refiero a esta, ¿vale? Esta vela ha sido un poco fea. La siguiente vela ha estado peleando, y vamos a ver qué tal termina, porque se está convirtiendo en una vela fea de narices. Parecía que iba a abrazar y no se está dando la vuelta, ¿vale? Importante, ¿vale? Cosa importante que ha pasado, es que en esta zona sí hemos encontrado el despertar del volumen. Eso es importante, ¿vale? Porque en toda esta zona justo tocar suelo, ¡pam! Y según hemos tocado suelo, ¿vale? Hemos visto cómo el volumen empieza a despertar, ¿vale? Es lo que buscamos. Necesitamos volumen, porque sin volumen no hay fuerza, y sin fuerza no hay subida. Ya está. Dicho esto, la vela de diario sigue siendo una vela bastante fea. Ha habido por momentos que se ha convertido en una vela martillo, y sí que nos decía algo, pero de momento, lo único que sí que parece que hay que hacer un cierre por encima de la parte inferior del TP1, no ha llegado a tocar, ¿vale? Y nos han faltado para esa compra 100 dólares justos. 100 dólares justos nos han faltado para esa compra que nos quedaba ahí, con lo cual, a ver, no es la primera vez. En 9100, y los más antiguos del canal lo sabrán, en la zona de 9100, madre del amor hermoso, lo que me costó coger esa compra por 100 dólares, pero al final la cogí. Mucho tiempo después, me recuerda a la de 28.000 que tengo ahí, bueno, que tenía, ya no la tengo, pero dejé aquí el Roseline marcado. En aquel entonces, pues, fue por esta zona, fue por esta zona, no recuerdo, no puedo decir exactamente, sí, 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 ya, claro, puede hacer, aquí hice un 100%, fue por aquí, fue por esta zona. Veis los 9100, este mínimo que hizo aquí fueron 9165, ¿vale? En esta vela que veis semanal, 9165 es el low, con lo cual, fue ahí justo, yo la tenía en 9100 y no se me hizo, y no se me hizo, y no se me olvida, pero ¿qué pasó? Que después, ya veis, sí se hizo, claro que se hizo. Entonces, bueno, me estaba recordando un poquito esto, que sí, se llama, sí se hizo. Bueno, son historias de la vida, son historias del querer. Volvemos a 4 horas, tenemos esa vela un poquito, bueno, pues que ha hecho una falsa salida por debajo del TP, parece que esta la quiere recuperar, si la recupera, bien, si no la recupera, pues nos iremos a los 4000 Kini, tenemos 4510 exactamente, esa, una comprita ahí, bueno, y vamos a bajar a 4610, por eso esa diferencia de 100 dólares, en Binance, yo por ejemplo lo tenía en Binance a compra, de lo que sería esta tirada, ¿vale? Otra cosa es decir, vale, podemos ver una mecha, ya lo hemos dicho, ¿vale? Hasta esta zona, yo no creo que llegásemos al TP2, no lo creo, eso no quiere decir que no pueda ser, porque claro, en diario, si nos ponemos aquí a renquear, bueno, estamos en una zona también, en esta línea, en la que ha habido rebotes importantes, eso que dice que no se puede traspasar, de hecho la estamos traspasando, ¿vale? ¿Qué nos hace falta? Pues, por lo menos llegar a la parte inferior, si llegamos a la parte inferior, igual que pasó esta vez, podremos empezar a hacer cosas, ¿vale? Esto es el final de los finales de cuando, vamos a verlo, ¿vale? De cuando hubo esta caída, vamos a ver si aquí, ahí, esta caída, ¿vale? Es lo que estábamos viendo ahí. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, si esta otra caída, que sí que llegó a tocar abajo, ¿vale? Que creo que era lo que estábamos viendo, efectivamente, que sí llegó a tocar abajo, estábamos viendo esta zona. Fijaros cómo, a pesar de que llegó a tocar abajo, luego se hizo todo este camino, pues puede pasar algo parecido. Si llega, toca abajo y luego tengamos que hacer un camino que vuelva a ese mínimo, aunque hagamos todo en una zona de acumulación. Una vez que hemos terminado la distribución, tenemos que acumular para poder subir, ¿vale? Que es, si yo acumulo capital, es decir, si yo voy inflando el globo, pum, 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 al final el globo va a explotar. Pues aquí pasa igual, si yo acumulo capital en toda esta zona, pam, 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 al final el globo, pam, explota y no vamos hacia arriba. Es igual que cuando hago una distribución, si hago una distribución, al final me voy abajo. Aquí hago una distribución, al final me voy abajo. Pues ahora, ¿qué necesito? Acumular, ¿vale? ¿Estamos en zona de acumulación? Pues yo creo que sí, que empezamos, que empezamos a estar en zona de acumulación. Mientras no toquemos el suelo abajo, puede ser que todavía no estemos en el final del precio, ¿vale? Que no del valor. Ya sabéis que me gusta diferenciar. Una cosa es el valor que tenga Bitcoin y otra cosa es el precio que tenga el valor. Para mí es muchísimo más alto del precio que tiene actualmente. Pero, como no somos nosotros los que decidimos el precio, es el mercado en general y esas ballenas en particular, de momento nos seguimos yendo para abajo y nuevamente vuelvo a decir que la vela está poniéndose fea de narices. Y tiene pinta de ir a ponerse más fea. En fin, pero bueno, como no lo sabemos, todavía quedan esos 49 minutos que ya sabemos que Bitcoin en 5 minutos puede hacer brum y venirse hasta aquí arriba. Pues hará lo que le venga en gana a quien le tiene que venir en gana. Poco más hay que decir. Sí que es cierto que esta zona de frenada ha estado bien. Mejor que esta otra porque hemos tenido velas muy cortitas. Bueno, ha habido volumen, pero aquí ya empezamos a tener velas que se menean un poquito más. Y esto es lo que hace falta. Juego en el mercado. Mientras no haya juego en el mercado y un buen intercambio, no vamos a ningún lado. Vamos a ver, porque el volumen seguramente de esta vela todavía va a subir un poquito más. Yo creo que estará rondando por encima un poquito de esta anterior que hubo. Día malo. Día malo. Porque la vela, por mucho que de repente se recupere y haga martillo, como parece que iba a hacer, día no es bueno. La vela es fea, es mala. Pero eso no quiere decir que mañana no podemos tener una vela que la abrace. Que es lo que buscamos, es lo que necesitamos. Pero a pesar de que hay miedo en el mercado, y el medidor de miedo lo tenía por aquí. ¿Cómo está? Está en 18. ¿Vale? Bueno, yo creo que hace falta, no miedo, un miedo extremo. Yo creo que hace falta que la gente esté ya desesperada, que es cuando el mercado reacciona de verdad. Es cuando ya nos están... Están haciendo un poco como los políticos, en general. ¿Vale? Sin hablar de política. Pero exprimen, 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 exprimen. Los de un color, los de otro. Todos. Exprimen. Y van jodiendo a la gente. Pa, 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 pa. Hasta que ya han tensado tanto la cuerda que dicen, vamos a destensarla un poco que nos cortan la cabeza. Y aquí está pasando igual. ¿Vale? Está el mercado, el gran hermano. Pensar también como el gran hermano del mercado. Que eso sí yo creo que es algo importante, ¿no? Tener esa visualización. Y decir, ostras, a mí que me interesa en estos momentos. ¿Vale? Pensar que vosotros sois el mercado. Tenéis toda esta zona aquí. ¿Vale? Los que más o menos sabéis un poquito de análisis técnico. Da igual que sea mucho o poco. No importa. ¿Qué pensáis que le hace falta al mercado para que tenga un buen rebote? ¿Vale? Ponédmelo en comentarios. ¿Qué pensáis que necesite al mercado para que tenga un buen rebote? Y seguramente que con lo que pongáis ahí, pero pensarlo desde la perspectiva del mercado, ¿vale? No lo penséis de, hostia, yo es que tengo una posición y eso me condiciona. Que no os condicione vuestra posición. Yo sé que es jodido. Yo sé que la posición vuestra que vosotros tenéis, algunos, ¿vale? Otros tienen una posición conjuntada porque sé que habéis comprado ahora. Habéis empezado a comprar, con lo cual, muy bien. Yo tengo una posición intermedia. Tengo otras posiciones en ganancias porque tengo posiciones habilitadas desde aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pero eso no pasa nada. Pero eso son plazos medios. Igual tengo compras hechas muchísimo más atrás en el tiempo. Evidentemente, pero hay gente que entró aquí arriba. Hay gente que ha entrado aquí. Y claro, es una faena haber entrado aquí. Y, ostras, y que te encuentres con todo esto. El marrón. Bueno, pues vamos a intentar solventarlo. Ahora, si estás en mercado spot, no vendas. Que nadie te convenza de que vendas para comprar más abajo. No hagas eso, de verdad. Ten paciencia. Relájate. Deja el mercado aparte. ¿Vale? Que lo vas a seguir. Es inevitable porque tienes ahí tu dinero y el dinero, hoy en día, es lo que manda. Pero creo, creo que uno de los grandes errores que comete mucha gente y por eso termina fuera de este mercado es vender su spot para intentar comprarlo más abajo porque ya está desesperado y justo cuando hace esa operación, hace el mercado. ¡Pim! Y se va para arriba. Y se da la vuelta. Y te ha dejado fuera. Y eso es lo que tienes que evitar. ¿Vale? Por eso, tenemos una parte importante de nuestra cartera que está en hold. Está en ahorro. Está guardadita ahí. ¿Vale? No se toca. Solamente hay momentos muy puntuales del mercado que son los que marcamos. Yo, ¿vale? Yo. Yo digo lo que hago. ¿Vale? Los que me marca más o menos. ¿Vale? Es un poco como lo he reflejado. Vendo. Compro. Vendo. Compro. Vendo. Compro. No todo el hold tampoco. Normalmente, sabéis que yo suelo tener un 60% en hold. Luego puedo tener más o menos liquidez y un 30% en trading. Ya sea de futuros o ya sea de spot. Cuando hablo de que el 60% de hold y vendo el 60% de ese 60% es lo que yo hago compra y venda aquí. El resto no lo toco. El resto sí es ahí. Desde entonces. Haciendo precios medios. Si lo más interesante de este mercado, sobre todo cuando lo sabes al principio, que es lo ideal hasta que te enteras, ver cómo funciona, ver en qué mercado estás. ¿Vale? Porque esto es un mercado muy volátil. Es, pues, compréis un poquito aquí. Luego compréis un poquito aquí. Luego, da igual, compréis un poquito aquí arriba. No pasa nada. Y luego volverás a comprar un poquito aquí abajo. Con el tiempo, ¿vale? Si nos ponemos en semanas, con el tiempo tendrás... A ver, que no está el logarítmico. Con el tiempo estará tendrás un precio medio. ¿Vale? Pues yo, evidentemente, claro que compré aquí. Claro que compré aquí. Claro que compré aquí. Claro que compré aquí. 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 ¿Vale? Y una vez habrán sido 20 pavos, y otra vez habrán sido 100, y otra vez habrán sido 80. Da igual. Pero al final, tú tienes un precio medio muy bueno. En el tiempo. Uy, la vela semanal es más fea todavía, si cabe, ¿eh? Mirad cómo está, ¿eh? Está muy, muy, muy mal. Y si además le ponemos el all-in-one... ¿No dice que no está disponible? ¿Por qué no está disponible? Ah, porque está el hold. Espérate. ¿Se están entorpeciendo uno a otro? ¿O qué? Ah, no, claro, que le tengo... Calla. Le tengo quitado todo. Porque estaba ahí haciendo unas pruebas, ¿no? Soportes y resistencias no quiero. Seguimos. Ya veis que hemos perdido, ¿vale? Nuestra línea nitro. Totalmente. Ah, esta es que está perdida. O sea, no me forma. Igual, ¿veis qué pasó aquí, no? Cómo se perdió. Y el tiempo que estuvimos, luego, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas hasta que la novena arrancó y nos fuimos para arriba. Desde que perdimos la línea nitro. O sea, que todavía tenemos que cerrar esta semana. Ocho semanas, es decir, dos meses, para empezar a subir. Esta vez, ¿cómo será? Yo no tengo ni idea. No lo sé, ¿vale? Solamente vamos viendo un poquito qué es lo que nos dice el mercado. Y el mercado a mí me está diciendo que estamos perdiendo este punto de pivote en semanal. El mercado me está diciendo que el soporte lo tenemos aquí, en 39.059, ¿vale? Sin hacer nada más, sin hacer nada extra. Y creo que es en lo que nos tenemos también un poquito que enfocar. Hace mucho tiempo, hace un mes, del 9 de diciembre, veréis un vídeo que pone cripto susto. El que no lo haya visto, le aconsejo que lo vea. Que luego dicen que las cosas salen o no salen en función de lo que uno quiere. No es de lo que uno quiere, es de lo que uno ve. Entonces, bueno, esta pérdida, fijaros a lo que nos llevó. Esta misma pérdida fue también con el cripto bicho. Bueno, el bicho que no tenía nada que ver con el cripto. Aquí una micro pérdida después de una gran subida. Esto es normal, porque esto forma parte de una corrección lógica. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues aquí fue el comienzo también del cripto invierno. ¿Puede ser que ya estemos en el cripto invierno? Pues podría ser, pero a mí no me termina de cuajar. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues un toque aquí, pues tampoco es, tampoco, mejor. Dentro del semanal, un toque a esta zona, no lo veo peligroso, pero ya la hemos perdido. Un toque a esta zona, bueno, ya empieza a ser un poquito diferente. Veis que tenemos aquí el máximo, tenemos este máximo. Tenemos una zona semanal. Hay que es interesante que no debemos de perder en semanal ni de coña, porque como la perdamos, nos venimos a este punto, ¿vale? Y hacer un canal paralelo hasta que eso se rompa. Y eso ya lo dije yo el 9 de diciembre. ¿Vale? Eso es lo que hay. Ahora, ¿hay posibilidades de rebote en la zona en la que estamos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a llegar a sobreventa en diario. ¿Vale? Como decía alguien, sobreventa quiere decir que se ha vendido mucho y no se ha comprado. No, no. Sobreventa quiere decir que el precio ha estado bajando, ha ido a la baja, el intercambio ha ido a la baja durante demasiado tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que durante demasiado tiempo algo se abarata, llegan las manos fuertes que lo están comprando. Es decir, todo esto que se está vendiendo aquí, alguien lo está comprando. Ese alguien que lo está comprando, ¿quién es? Los que tienen pasta. Ya está. No hay más. Bien. Sin más dilaciones, porque yo sé que hay gente que está esperando ver esto. El árbol de Navidad. No, esto no. Está aquí. Este es el skip. La publicación. Este es el árbol de Navidad. Vaya árbol de Navidad. Vaya tela marinera. Vamos a ponerlo en cuatro horas porque así se va a poder entender mejor. Y vamos a quitar las líneas de medias para que no nos fastidien. Vamos a quitar aquí. Fuera. Apagamos, apagamos y apagamos. Que ya bastantes luces de Navidad tenemos encendidas. Bueno, el skip se puede configurar, ¿vale? Se puede ajustar un poquito más al gusto de cada uno. Viene ajustado por efecto como yo creo que se debe de ajustar. Pero eso no quiere decir que esté puesto al gusto de cada uno. Entonces, te vienes a las opciones de configuración una vez que los cargas. Es un skip por invitación exactamente igual que el de Hold, que lo tenéis aquí en FX. Skip que requiere invitación. Al principio esto no os va a aparecer, ¿vale? Si no tenéis ninguno, no os aparece. Pero en el momento que estéis en el listado de alguien, aquí os va a aparecer. Y os van a aparecer los vuestros que tal. Entonces va a estar el Trading Scalping by Keno. Que al final lo llamo así. Porque lo de la nómina era un poco raro. Y tiene varias cosas, ¿vale? Tendremos por un lado estas flechitas pequeñitas. ¿Vale? La roja que nos dan entradas. Estos son entradas. Y luego tenemos las cruces, ¿vale? Que están aquí. Que son salidas. Cruz roja significa salida del corto. Cruz verde significa salida del largo. ¿Vale? Evidentemente. Y luego tenemos esta otra línea. Esta línea que tenemos aquí. Con estos indicadores que tenemos en la parte superior y con la parte inferior. Estos indicadores son dinámicos. Es decir, que no salen justo en un sitio y se quedan ahí. No, no, no. Este indicador va viendo, va marcándote los techos. ¿Vale? A medida que va saliendo. Sobre todo cuando... Veréis. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona en tiempo real. Porque él lo que va buscando es el suelo. Entonces, él al principio no aparece. Este, por ejemplo. O este verde que está aquí abajo. Vamos a ver si... No sé. Pues está aquí. Pero bueno. Este verde que hay aquí abajo. Antes estaba aquí. ¿Vale? Entonces. Pero al principio no aparece. Mientras no aparezca. Quiere decir que la IA no está buscando un suelo. No está buscando indicarte un suelo. En el momento que aparece, ya la IA está empezando a buscar un suelo. Pero ¿qué pasa? Que ha aparecido por aquí. Empieza a buscar un suelo y de repente hace el mercado. ¡Plaf! Eso no lo podemos ver. Entonces, el pum. Se viene a buscar un suelo. Es decir. Venga. Vamos a detectar un suelo aquí. En el momento. En el momento que ya se queda quieto. Y ya tenemos un movimiento. Es tremendo. Porque hasta que no marca el techo. Podemos seguir. En un largo. Por ejemplo. Hasta que no marca el suelo. Podemos seguir en un corto. Pero tiene su dificultad adaptarse a él. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Vamos a ver, por ejemplo. Aquí tenemos un 1, 2, 3, 4, 5. Claro. Cinco ondas. Vemos que nos da una entrada verde. Bueno. Después de haber hecho un suelo. ¿Vale? Veis que tenemos suelo, entrada y cierre de cortos. Tenemos ahí un margen muy majete. Aquí nos da un corto. Y nos dice cierre de cortos. Con apertura de largos. Es una zona clara de entrada. Igual. Corto. Con cierre de largos. Zona de entrada. Largo. Con cierre de cortos. Zona de entrada. Corto. Con cierre de largos. ¿Vale? Nos va indicando tanto el corto como el cierre de largos. Te dice. Oye. Que si vas a entrar en cortos. Recuerdes. Que aquí tienes un largo. Que tienes que cerrar. ¿Vale? Vamos a ir a la configuración. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. ¿Por qué? Oye. Oye. Lo cierro. Estoy tonto. Configuración. Bien. Aquí tenemos el grado ecuacional. Esto no lo toquéis. Aunque se esté visible. Ya veré a ver si lo quito. ¿Vale? Pero bueno. Podéis probar. Entre 2, 3 y 4. ¿Vale? Se puede probar. La longitud de R6. La longitud de R6. Base. Podéis cambiarla. A 6. A 8. Habrá gente que más. Más largo plazo. Le. Le venga bien. Si veis. Si yo pongo 8. 9. Según lo vaya variando. ¿Veis? Como ahora tengo menos. Menos entradas. Y como en cambio de sitio. ¿Veis? Hay que esperar un poquito. Porque veréis que. Tarda. Tarda un poco. Tira. Tira bien. ¿Por qué? Porque son muchos cálculos. Lo que tiene que hacer. Entonces habrá gente que le vaya mejor en 6. ¿Vale? Habrá gente que le vaya mejor. Inclusive en 5. Ya lo dudo bastante. Vamos a ver. Es que tarda un poquito. ¿Vale? Tarda un poquito en. En calcular. Porque son muchos cálculos. Lo que tiene que hacer. ¿Ves? Hay algunas posiciones que ha cambiado. Y otras que no. Pero bueno. Vamos a dejarlo en 7. Que es donde tiene que estar. Es el ideal. Pero vamos. Ir probando. Donde vosotros lo veis. Y depende de la temporalidad. Porque sé que hay gente que lo va a utilizar para 5 minutos. Para mí la longitud ideal es 7. Pero. Habrá gente que en 6 o en 8. Se encuentre muy cómodo. La potencia de la IA en 22 está bien. Pero igual la podéis variar. El aprendizaje yo no lo tocaría de 9. ¿Vale? No creo que sea interesante tocarlo. De todas formas. Veis que aquí pongo. Experimentar. Pero no tocar. Si no sabes. Es buena idea. Hacer una foto. O sea. Hacer una foto. Y no me estéis dando el coñazo todo el día. Diciendo. ¿Cuáles eran los números que había puestos? Porque los números que había puesto. Ya los tenéis. Entonces. Hacer una foto. Los que vayáis a tocar. Y ya está. Luego. Mostrar o ocultar señales. Podemos. La de compra. Podemos ocultarla. Si queremos. Porque. Incluso. La salida. Porque. Vayamos a hacer solo cortos. Y que me dé solo los cortos. ¿Vale? Puedo. Decir que quiero solamente las compras. Y no quiero las ventas. ¿Vale? Y puedo decir que me dé o no me dé las salidas. En función de. Pues. Mi. Compra. Salida. Compra. Salida. Compra. Salida. Compra. Salida. Depende de cada uno. Como lo vaya a hacer. Luego. Condiciones de entrada y de salida. Podemos. Tenemos tres opciones. Sin cruces. Con cruce de líneas. O cambio direccional. Si yo voy a cambio direccional. Veréis. Opa. Como ha cambiado. Las compras se han ido un poquito más. Han ajustado un poquito más. ¿Vale? Pero también. Por otro lado. Pueden ser un poquito más. Tradicioneras. Algunas. Muy cortitas. Como esta. Si van bien. ¿Vale? Esta si va un poquito mejor. Pero bueno. Esto. Es el único. Que yo os puedo recomendar. Más o menos ajustar. ¿Vale? Que es. O bien. En cruce de líneas. O bien. En cambio direccional. Como cada uno. Se encuentre. Más a gusto. Yo lo dejo en cruce de líneas. En cambio direccional. ¿Veis? Que bueno. Pues que ajusta un poquito más. Y que también te da más entradas. ¿Vale? Ajusta un poquito más. Pero también te da más entradas. Lo que significa más entradas. Significa más errores. Cuidado con esto. ¿Vale? Entonces bueno. Yo lo he dejado configurado. Como a mí me. Creo que debe estar. Por otra parte. El filtro del ruido RSI. Sabéis que el RSI. Uno de los cálculos que tienes RSI. Por eso tiene una longitud de RSI. Tiene muchísimo ruido. Mogollón de ruido. Entonces. Podemos filtrar ese ruido. ¿Vale? Si yo le digo que me lo filtre. Veis que ahora mismo. No acaba de hacer absolutamente nada. Porque está en 50 por defecto. Pero si yo me voy por ejemplo. A 20. Vamos a ver que hace. ¿Veis? Han quitado señales. Ostris. Han desaparecido señales. Fijaros que. Le vuelvo a dar. Y aparecen señales. Entonces. Ese ruido. Ese filtro de ruido. Evita. Algunos momentos. De. De esas. De esas señales. Si le pongo por ejemplo. 70. Y le digo. Venga. Actívate el filtro. Vais a ver. Darlo un poco en calcular. Como aparecen. Más señales. Que es lo que no. Muchas veces. No queremos. Es lo que yo he intentado evitar. ¿Vale? Está calculando un montón de señales. Entonces. Yo personalmente. ¿Vale? Que. Así es como lo dejamos. En 50. Y le quitamos. El filtro de ruido. Y ya cada uno. Dependiendo de la temporalidad. En la que vaya a trabajar. Que le aplique el filtro. RSI que quiera. Igual el estilo. Aquí en estilo. Podéis cambiar los colores. Porque a vos guste. Podéis quitar esta línea. De creación. ¿Vale? ¿Veis? Como aparece. Y desaparece esa línea. Y podéis quitar las etiquetas superiores. Es decir. A la gente. Que le sea. La IA. Que le sea. Incómoda de ver. ¿Vale? Pues que se la quite. Y punto. Yo no quitaría las líneas. Creo que las líneas es un. Está bien. Pero bueno. Las etiquetas. Sí que te pueden distraer. Un momento dado. Pero también puede ser. Una buena compañía. Y os voy a explicar por qué. Mira. Vamos a suponer. Que yo tengo activado todo. Compras y ventas. Me da igual. Y vamos a irnos al entrenador. ¿Vale? Que es lo que yo llamo entrenador. Pues. Ya lo sabéis. El tiempo. Y yo me vengo aquí. Pam. Vamos a una velocidad chequinina. Hemos llegado a un punto. Fijaros. Como. Me está marcando un descenso. Y lo pongo aquí a posta. Para que veáis. Que. Como se mueve. ¿Vale? Fijaros. Fijaros. Cómo se mueve. Y qué buscamos. La velocidad es bajita. Vale. Venga. Le damos al play. Y esto empieza a trabajar. Despacito. ¿Vale? De momento. Él está buscando un suelo. Y esto. Empieza a subir. Trabaja. 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 Ya nos acaba de dar un corto. Con salida. Podemos coger ese corto. Venga. Ya lo hemos cogido. Una. Tenemos aquí un 1.20. Aquí baja poquito. Aquí baja otro 0.55. Aquí baja otro 0.72. Aquí baja un 0.26. ¡Pum! Y nos acaba de dar un suelo. Vamos a hacer una pausa. Y ya tenemos un cruce. Es un cruce bueno. Le hemos hecho un corto. Que es un corto majo. Y nos da otro suelo. Con otra salida. ¡Bam! Es una muy buena entrada. ¿Vale? Igual que cuando tenemos ya nuestra primera señal de corto. El siguiente corto que hace suele ser bueno. Lopaje aquí nos ha pillado con una trampa. ¿Vale? Aquí tenemos una trampa. Es en la faena. Pero da igual. Hubieras entrado en corto. Hubieras seguido. Y hubieras sacado un porcentaje enorme. Muy bueno. ¿Vale? Tened en cuenta que todo está. Que estos son velas de 4 horas. Que no son velas de 5 minutos. Ni 2 minutos. Aquí nos dice. Entra aquí. ¿Vale? Vamos a suponer que no has entrado a lo largo de la vela. Pero entras en la siguiente. Si yo entro en la siguiente. Que es un 0.71. Más un 2.16. Más un 1.30. ¿Vale? Pues ya es un pellizco. Ya tengo como un 4%. No lo sumo. Pero al cierre un 4 y pico. Ha subido hasta un poquito más. De momento. ¿Vale? Y veis que ya está buscando. Está buscando un techo. A él acaba de aparecer. Por su paro. ¿Vale? Acaba de aparecer. Aquí no estaba. Aquí no estaba. Aquí no estaba. Y de repente aquí. Aparece como diciendo. Ey. Que hemos pasado el máximo anterior. Que es cuando aparece. Y estamos buscando el techo. Es igual que. Ey. Que hemos perdido el mínimo anterior. Y este aparece ya por aquí. Porque ha perdido el mínimo anterior. Entonces. Hostias. Si hay un mínimo anterior. Vamos a empezar a buscar suelo. Y aunque esto empiece a subir. Él sigue aquí. Esperando. Boom. Buscar un siguiente suelo. ¿Vale? Hasta que ya para. Y dice. Bueno. Este es el suelo. Mínimo inferior. Veis que pone B menos. B más. Si es un mínimo ascendente. O B menos. Si es un mínimo descendente. Y A más o A menos. Si es un máximo anterior. Positivo o negativo. Y es un mínimo. En este caso. Aquí pone A menos. Se ve muy mal. Eso tengo que mejorarlo. Hacer a lo mejor este ticket un poquito más grande. Y que se vea mejor con una letra blanca. Ya lo veré. Pero eso en futuras actualizaciones lo veremos. Igual que. Bueno. Varias cosas que ya tengo. Ya tengo pensadas en la cabeza. Bien. Vamos a seguir dándole al play. Para que veamos cómo vamos. Seguimos subiendo. Y veis que él se va moviendo. ¿Veis? Pam, pam, pam. ¿Cómo se mueve? Hasta que. ¿Qué buscamos en este punto? Eso. Acaba de salir. ¿Veis? La salida. La salida del largo. Si yo tengo esto. Y ya tengo una salida de largo. Igual que tengo aquí. ¿Veis esto? Y tengo una salida de largo. ¡Guaca! Pues tenemos un corto. Muy majete. Hasta que encontremos. Un suelo. ¿De por qué de aquí? ¿Qué buscamos? Ahora otro suelo. Que puede ser un suelo ascendente o un suelo descente. Bueno. En este caso tenemos marcada la mierda esta. Pero bueno. Da igual. ¿Vale? ¿Veis? ¡Opa! ¿Cómo ha pasado el techo? Para. ¿Veis cómo de estar aquí. Ha dicho. Esto no me vale como un nuevo suelo. No es suficiente. Con lo cual. Marco un nuevo techo. Y nos sigue marcando esta línea. Por eso esta línea creo que es súper importante. ¿Vale? Que aparece. En el momento que aparece esto. Este ya no se mueve. Esto sí que ya no se mueve. En el momento que aparece. Te dice. Venga. Y hemos entrado. Y te aparece aquí. ¿Vale? Pues fijaros. La pedazo de 4.69% que tiene solamente esta vela. Y todavía esto no se ha parado. Vamos a seguir. A ver. A ver dónde pega el siguiente salto. Bueno. Ya sabemos dónde pega el siguiente salto. Está claro. Bueno. Porque lo teníamos aquí más inmedido. Pero bueno. Pero es interesante para que veáis cómo trabaja. ¿Vale? Ahora tenemos cruz verde. ¿Veis? Cruz verde. Venga. Corto. Pam. Pam. Si no he entrado en el corto arriba. Porque lo tengo tapado además aquí. El corto. ¿Vale? Aquí está la señal de corto. Pero está tapada. Pues tengo la cruz verde. Y entro en corto. ¿Veis? Aquí. Mira. Verde. Está intentando hacer suelo. ¿Ha visto cómo ha intentado hacer un suelo nuevo? Pero no ha sido válido. Vamos a darle otra vez para atrás. Espérate. Quiero ir para atrás. Quiero ir para atrás. Espérate. Pausa. Es que esto es súper interesante. Porque estos. Son estáticos. Pero este es dinámico. Y puede aparecer y desaparecer. Vamos a quitarlo. Y vamos a volver a ponerlo. Salimos. Y volvemos a entrar. Para ver el recorrido del cuarto. Del cuatro hacia abajo. ¿Vale? Vamos a ver este recorrido. Para que veáis. Como aparece. Un posible suelo. Y desaparece. Venga. Empezamos. Bueno. Tenemos cruz. Hacemos corto. Tiramos el corto. Que tiene. Son cortos muy majos. En cuatro horas funciona. A mí me gusta mucho. 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 Mucho como funciona. Pam. ¿Veis? ¿Sabéis todo como ha aparecido? Otra vez. Vuelve a aparecer. Y desaparece. No es suficiente. No hay suficiente fuerza. No hay suficiente. No se está rompiendo. Vamos a darle a la pausa. No se está rompiendo el soporte. Dice. Hay un poquito. Pero este soporte. Que tiene que romper. ¿Vale? Aquí hay un soporte. En este movimiento. No se rompe. Con lo cual. No tenemos una nueva etiqueta de suelo. Seguimos. Al alza. Con nuestra etiqueta. Con lo cual. Esta. Nos dice. Mientras no. Mientras no tiremos otra línea. ¿Vale? Nos dice. Esta va a seguir subiendo. Puede seguir subiendo. ¿Vale? Pues nosotros seguimos. Lo digo porque si alguien ha hecho. Una entrada en diario. Desde esta zona. O desde esta zona. Puede seguir con ella. A pesar de que haya cortos. Por eso. Muchas veces. Lo que decimos es. Tengo una cuenta de largos. Y tengo una cuenta de cortos. Si tenéis cuenta en FTX. Podéis hacer una subcuenta. Es muy fácil. ¿Vale? Hay un vídeo por ahí que lo explico. En el vídeo que se llama. Acciones tokenizadas. Bien. Pues vuelvo a darle al play. ¡Pam! Hemos hecho este largo. Porque ya tenemos el largo. Y la crucecita. La salida del corto. Y buscamos el largo. ¿Dónde buscaríamos el largo? Pues antes de la resistencia. Que la llamamos marcada. Además. Ya la sabemos. Bien. Acaba de cambiar. Y nos acaba de decir techo. ¿Vale? Y ahora. Fijaros. Para. ¿Qué acaba de pasar aquí? Súper importante. ¿Vale? Tenemos un techo. Pero. ¿Cómo ya sabemos que este techo es definitivo? Porque acabamos de perder este mínimo. Y nos acaba de marcar esta etiqueta. Que ese mínimo perdido. Que ese mínimo perdido ya está jodido. ¿Vale? ¿Vale? Hasta que marca un punto. ¿Cómo se sigue moviendo? ¿Cómo se sigue moviendo? Él sigue buscando un suelo. Mientras no marque otra cosa. Sigue buscando un suelo. Largo y suelta de cruce. ¡Oh! Anda. Fijaros. Que nos acaba de marcar un largo. Pero sin embargo. ¿Veis? Aquí sigue buscando. Suelo buscando. Suelo buscando. Suelo. Falso o largo. Bueno. Falso. Depende. Depende. Porque 0.46. Para los que estén en 5 minutos. Es una pasta. ¿Vale? Depende. Aquí está intentando decirnos. Bueno. Parece que hay algo. Hasta que no tengamos una ruptura. De una resistencia. ¡Pom! Nada. No hay ruptura todavía. ¿Veis que no hay ruptura? Por eso sigue bajando. Sigue dinámico. Y sigue bajando. Ya estamos en 2022. ¡Tachán! 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 Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Se ha quedado un par. Ahí. Que si no se nos va a hacer eterno. Yo sé que hay gente que no le interese. Y quiere ver ya cómo están las criptomonedas. Ahora hacemos un análisis. No os preocupéis. Rápido. Rápido. ¿Veis? ¡Pam! Cambio. Suelo. Suelo. Seguimos rompiendo. ¡Pam! Rompiendo soportes. Pues yo sigo rompiendo soportes contigo. Y buscando un suelo. Y sigo buscando un suelo. Ya está. Ya ha terminado. ¿Vale? Entonces. Puede ser más o menos cómodo. El utilizar el tema de la línea y la etiqueta. Pero eso depende de cada uno. ¿Veis que de momento aquí nos está marcando? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar? Cuatro horas para ver qué momento se puede dar la vuelta al mercado. Pues veis que tenemos etiqueta. Tenemos entrada en verde. Y tenemos la cruz roja. En el momento que tengamos etiqueta. La cruz verde. La marca de entrada y la cruz de salida. Pues es probable que es cuando encontremos al menos un primer punto en el que empecemos a subir. Pero eso tiene que él calcular que en una hora realmente se empiezan a romper esas resistencias y esos soportes. Entonces. Puedes hacerlo. Lo que he dicho antes. ¿Vale? Podéis utilizarlo. Con las etiquetas y con la línea. O sin las etiquetas. Solamente para cortos. O solamente para largos. En función. De lo que cada uno quiera hacer. Para mí. Funciona muy bien en cuatro horas. Funciona en diario. También funciona bien. ¿Vale? Pasa exactamente lo mismo. ¿Veis que tenemos? Por ejemplo. Tenemos esta entrada. Con la salida del corto. Y tenemos una muy buena. Es fantástico. Aquí nos da un corto. Pero claro. ¿Por qué íbamos a entrar aquí en cortos? ¿Qué razón? ¿Vale? Es una señal falsa. Seguimos. Automáticamente enseguida nos da un largo. Y ya nos da un largo hasta aquí. Que nos dice. Salte tío. Que no vamos para abajo. Pum. Entra en largo. Venga. Pum. Entra. Así va. Vale. Vamos subiendo y bajando. A mí me gusta. En cuatro horas da menos señales falsas. ¿Cuándo es más débil? ¿Cuándo puede generar más señales falsas? Falsas. Genera entre un 15 y un 20%. Puede dar el error. Que ya está bien. Cuando estamos muy horizontales. ¿Vale? Si estamos muy horizontales. Como pasa. Pues en estas zonas. Estas zonas que están tan pegadas. Con mucha volatilidad. Y muy horizontal. ¿Se podría ajustar? Sí. Pero tenemos que decir. ¿Por qué vamos a entrar? ¿Y por qué no? Por eso yo digo. Que no hay nada que sustituya. Que sustituya. A un buen análisis. Me explico. Si yo he roto una resistencia aquí. O sea. Perdón. Un soporte. Este soporte. Que es tan importante. ¿Vale? Y lo he roto. No hay nada que me diga que aquí yo tenga que entrar el largo. En esta zona de resistencia. ¿Vale? ¿Veis que el largo lo da en esta vela? Entonces. No tendría por qué entrar. Ni de coña. Ni de coña. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. ¿Veis? En esta vela. Me dice. Entra en largo. ¿Podré sacarle un 1% en esta velilla? Sí. ¿Pero y qué? Es que. Si estoy en la zona de resistencia. ¿Por qué voy a entrar yo ahí en largo? No entraría en largo. Estamos hablando de trading. Estamos hablando inclusive de futuros. Depende de cada uno como lo voy a utilizar. Ahora bien. Yo os resulta. Que estoy en una resistencia. Y me da una entrada en corto. Aquí. Fijaros con qué velita me da una entrada en corto. ¿Por qué? Por el significado también de la vela. ¿Vale? Me da una entrada en corto. Y me dice. Salte de encima del largo en la siguiente. Pues si yo no he entrado en esta. Por la razón que sea. Que lo normal es haber entrado. Me da corto en una resistencia. Pues me hago un rakatanga. De un 17% en corto en Bitcoin. ¿Vale? Ahora bien. Si yo no he entrado aquí. Y me fío más de esto. Y he entrado aquí. Pues bueno. Pues mala suerte. Solamente haré un 12% en Bitcoin. ¿Vale? Depende mucho de cada uno. Ahora que está la guía. Está buscando un suelo. En el momento que tengamos. Ya os digo. Una entrada en largo. Con una salida del corto. Posterior. Ya nos indica cosas súper interesantes. Como para decir. Venga. Que por lo menos. Por lo menos. Hasta esta zona. Tendremos. Seguramente. Si nos la da por aquí. Pues tendremos. Yo creo que hasta esta zona. De los 46. De los 46 y los 48. ¿Vale? Esa zona. Será en la que. Tengamos la primera parada. Pero eso es. Por técnico. Normal y correcto. Ya lo sé. Creo que es algo que sabemos. Entonces. Antes de una gran caída. Por cierto. Ya que estamos aquí. En Bitcoin. Yo creo que antes de hacer. Una caída mucho mayor. Creo que tiene que tonter. Tengar un poquito. Un poquito en la zona. Y intentar. Vuelta a atacar. Entre los 50 y los 52. ¿Vale? Eso es. Una conclusión mía. Creo que. Que es algo así. Lo que debe de hacer. Porque. Sí. Tenemos aquí. Este hombro. Esta cabeza. Y este hombro. Así medio chungo. No me. A mí no me convence. Es una estructura similar. Pero no es la misma. Otra cosa. Que nos puede ayudar. A la hora de entrar y salir. Que yo ya sabéis. Que lo utilizo. Y que es gratis. Y que es gratis. ¿Vale? Es. Nuestro querido alerts. Es decir. Yo. ¿Vale? Como decía yo aquí. ¿Por qué narices me está diciendo aquí. Que yo entre en largo? Si tengo una señal. Tengo aquí una zona. Que es una resistencia. Y mi alerts me está indiciendo. Que estoy súper rojo. Ni de coña. Entra. Cogeré señales cortas. En toda esta zona. Mi alerts me dice. Coge señales cortas. Y esta pedazo de señal. Es la leche. ¿Vale? En mitad de todo esto. Mientras yo no pase de la línea roja. Esta. Hacia arriba. ¿Para qué? Aquí me da. Una entrada en largo. Me la da aquí. Justo cuando va a hacer el cambio. Entonces. En el momento. Si yo no entraba aquí abajo. Y entro en la siguiente. No pasa absolutamente nada. Por perder un pequeño porcentaje de la subida. Pero me aseguro. Me aseguro. De que cojo una señal buena. ¿Vale? Entonces. Ya estoy con mi cuerpo. En condiciones. Pues trinco arriba. Y si en vez de trincar. Desde este. Este. Este otro porcentaje. Aquí sí. Que hay un 5. Y un 6. Un 7%. Da igual. Desde aquí. Hasta la siguiente señal. De cierre. Es un 27% en Bitcoin. Y si encima soy inteligente. No salgo porque mi alert. Me está diciendo. Tío. Si hacia arriba. Pues te vas a comer un pedazo de porcentaje. ¿Vale? Esto es lo que quiero que veáis. Y en 4 a las 3 cuartas de lo mismo. ¿Vale? Es decir. En toda esta zona. ¿Por qué voy a coger yo todo este ruido de cortos que hay aquí? Si mi alert me está diciendo que estoy en súper rojo. Pues cogeré cortos. Cogeré cortos. O seguiré. En el corto. Si he cogido esta súper señal. Que tengo al lado de una resistencia. Que me dice. Entra en corto. Mar y corto. Claro. Es igual que esta. Entonces yo puedo no utilizar la guía. ¿Vale? Puedo no utilizar las etiquetas. Puedo. Yo la línea sí la dejaría. ¿Vale? Aunque os ponga un poquito nerviosos. Pero. Es acostumbrarse. Pero. Joder. Pues aquí. En los largos. Mira. Si entro en largo. Entro en largo. Y ya me dice. En la segunda. Que ya puedo seguir. Pues. Pues. Yo entro en esta segunda vela. No entro en la primera o en la segunda. Si entro en la tercera. Me da igual. Pero mientras esté en verde. Seguiré en largos. Podré seguir en largos. Y además. Como habéis visto. Dinámicamente. Nuestro techo se va moviendo. Y nos va diciendo. Eh. No te preocupes. Tú sigue. Tú sigue. Hasta que. Hasta que ya veis. Que aquí te dice. Hostia. Si estamos en rojos. Pues bueno. Además. La X. Fijaros. Como coincide la X. Con la salida. Evidentemente. Algo del trading anterior. Se tiene que reflejar en este script. Y ahí está. ¿Veis? La salida. Coincide justo. Con la. El pase a rojo. Es muy potente. Está muy bien. Veréis. ¿Vale? Veréis que. Si lo quitáis. Si lo encendéis. Tarda un poquito. ¿Vale? Tarda un poquito. Bueno. Ahora los cálculos están hechos. Si lo enciendo. Se enciende bien. Pero como habéis visto. Si hago este. Si hacéis algún cambio. Alguna cosa. Tarda un poco. ¿Vale? Hay veces que. Sobre todo las primeras veces que lo pongáis. Fijaros. Por ejemplo. Si lo pongo aquí. En básica tensión token. Mirad lo que tarda. Bueno. Ha tardado menos. Pero. Pero bueno. Que está. De puta madre. Uy. Lo que he dicho. Si lo pongo por ejemplo. En ethereum. Que tiene más historial. Pues bueno. Tarda un poquito. A ver. Aquí ya lo había cargado. Está cargado en este. En esta página. Entonces bueno. Esto es probarlo. Es ajustarlo. Tener cuidado con los ajustes. ¿Vale? Ir. Ir apuntando lo que hacéis. Y lo que no hacéis con la experimentación. También me interesaría. Pues eso. Lo que vais experimentando. Y lo que vais. Haciendo. Pues si me dicen. Oye. Pues mira. Creo que está bien aquí. Y tal. O cambia esto. O cambia. O puedes mejorar esto aquí. O puedes mejorar esto allá. Pues yo. Sabéis que siempre he encantado. De mejorar las cosas. Todo lo que. Todo lo que podamos. Me habéis preguntado. Si sirve para. Para acciones. Pues si yo me vengo. Aquí en mi lista. Y me voy aquí. A las. Acciones tokenizadas. Y digo. Venga. Alibaba. Joder. Qué pena. Con la presta subiendo. Estaba como un cuatro y pico. Un cinco. Sabéis. Inflado. Qué pena. Pues claro que sirve. ¿Vale? Claro que sirve. Depende de la volatilidad. Depende de tantas cosas. Que. Que bueno. Entonces. Fijaros que. Aquí no me da la entrada. En esta vela grande. Me la da aquí. En la pequeña. ¿Vale? Me la da aquí. Entonces. Qué quiere decir. Que si no he entrado en ella. Entro en la siguiente. Y es un pepinazo. ¿Vale? Aquí ya me está dando un corto. Y la salida. Pues venga. Ya tengo aquí un corto. Aquí ya me hice largo. Y sal del corto. Pues ya. A trabajar. Eso ya. Depende un poco de. Sobre todo análisis. Aquí por ejemplo. Que estaba haciendo un suelo muy bonito. Y es una pena. Que la vela diaria. Se nos haya desinflado. Tanto. Pero bueno. Es lo que tiene. Ya lo tenéis aquí. Haré un vídeo exclusivo. De todo esto. Para él. De qué hacer y qué no hacer. Siempre contrastarlo. Con muchas más cosas. Siempre. Utilizarlo. Pero en base a ese conocimiento. Del análisis técnico básico. No hace falta ser ningún gurú. Ni cosas raras. ¿Vale? Y si estoy en zona roja. ¿Vale? Cargaros. Este es gratis. Lo tenéis. Poner indicador gratis en el canal. Y lo tenéis. La mayoría lo tenéis. De todas formas. Ya os digo. Tengo muchas ideas para ir mejorándolo a lo largo del año. Para que no me digáis que no. Y seguramente va a haber ajustes que van a ser bastante buenos. Sobre todo para visualmente decir. Es decir. ¡Ay! Pues. Oye. Por cierto. En el. ¿Dónde está? Lo he tenido aquí. Vale. En el hall. En el hall. Vamos a quitar esto. Si os aparece. Las. Las. Si os cambian de color. Las. Las velas. ¿Vale? Simplemente os venís a la configuración. Y apagáis el bar color. ¿Vale? Le quitáis el bar color. Y ya nos cambian las velas de color. ¿Vale? Que eso le. Le pasa a gente. Bien. Seguimos. Bueno. Las acciones tokenizadas. Por cierto. Ha estado. Ha liado. Subiendo como un 5%. Un 4,5. Casi un 5. Está haciendo una zona de suelo. Interesantísima. Ya tenemos confirmación por encima de la media de 50. Cosa que es buena. Y seguramente se irá ahora por el camino a la de 100. Siempre y cuando el resto de mercados acompañen. Porque están los mercados un poquito locos con eso de que el precio del dinero. Va a subir. Ah. Ya lo decíamos. Pues bueno. Pues es lo que tenemos. Bien. BNB. Que parecía que no íbamos a coger nada. Ayer. Cuando di esas señales. Y de momento. Algo ya. No hemos trincado mucho. Pero algo ya hemos empezado a comprar. ¿Vale? Entonces bueno. Parecía que ya ayer se iba a ir. Y ya no íbamos a pasar. Pues mira. Se llama más el diablo por viejo que por diablo. Así que bueno. Bien BNB. Hay bastante sangría en cuanto a las altcoins. ¿Vale? El propio Basic Attention Token. Que teníamos por ahí. Bueno. Ya la dimos por cerrada. Pero bueno. Bueno. Pues bueno. Aquí está contra el euro. ¿Dónde está? Bad contra. Bueno. Por ahí andará. Da igual. No son demasiado las pérdidas. ¿Vale? No son demasiado las pérdidas. Lo que es claro. Ya llevamos unos días de acumulaciones. Pues que oye. Bueno. El total está sufriendo ahí un poquito. A ver si no pierde la media de 200. No sería nada bueno. Los Dodge. Los ad-Dodge. Leadores de Dodge. Pues mira. Pues ahí están. Y perdiendo esta zona de soporte. No es nada bonito. Que pierda esta zona de soporte. Ya hizo el intento aquí. Y que continúe. Si el mercado se da la vuelta ya. Lo podrá salvar. Pero si no. Seguramente. Pues se nos vendrá a la zona de 008. Ya está. Es lo que tiene estas cosas. Cosas interesantes. Es que nada. Es que. Está todo. Está todo por los suelos. En este caso. Vamos a verlo en. La lista de pares contra el dólar. Me interesa más. Los cortos. Están bajando. ¿Vale? Los cortos de Bitcoin. Cayendo. Y al final. Esta mañana no estaba haciéndolo. Pero ahora sí está abrazando a la vela de ayer. Esto es bastante importante. Si. Cierra y pierde la media de 50. Pues bajará hasta aquí. Cosa que mañana nos puede dar. Un poquito. De. Margen. Y de aire. Por cierto. Velas. Que sí. Que efectivamente. Que en un exchange está para arriba. En otro exchange está menos para arriba. Es una faena. Pero. Analizarla. En el exchange. En la que. En la que lo tengáis. Ya le ha salido. El primer diente. La de 50. En KuCoin. Personalmente. Prefiero KuCoin a Bittrex. ¿Vale? Como exchange. Pero. Bueno. Eso ya va en gustos. Y en. Y cada uno. Cadena. Alguien preguntaba por cadena. En el Discord. Y. A ver. Yo lo veo. Un proyecto fantástico. Creo que. Empieza a estar en zona de compra. Y cuando llega al 7. 68. 7. 7. 75. 7. 8. ¿Vale? Toda esta zona que tenemos aquí. Podrá. Incluso. Estar más en zona de compra todavía. Creo que todavía le puede quedar. Bajar un poquito más. Y la media de 200. Debería ser el soporte. Final. Finalísimo. ¿Vale? Es decir. Soporte de claudicación. Para empezar a rebotar. ¿Qué más teníamos así que ver? Luna. ¿Vale? De momento. Yo no la veo tampoco tan mal. Es decir. Si. Tenemos una caída que. Que no es que no sea importante. Hoy tenemos casi un 10%. Ha estado cayendo. Más de un 10%. Viene a la media de 50. Que aún se ha estado sosteniendo. Está en una zona. Que podría ser soporte. Vamos a ver cómo cierra. Y si cerrase. Si cerrase un poquito más arriba. En esta zona. La zona de 76. Más o menos. Le daría una fortaleza brutal. Pero. Claro. Vamos a ver. Qué tal cierra el día. Porque muchas veces los faroles. Ya sabes que se terminan de cumplimentar. Al final del día. En la última vela de 4 horas. Incluso evidente. Muchas veces. En la última de una hora. Gala Games. Gala Games. La pena es que está perdiendo esta zona. Vamos a ver si la media de 100. Le hace el soporte dinámico. Si no. Lo mismo. Vamos a poder comprarla más abajo. Lina. Igual. Está sufriendo. Está todas sufriendo. Todo el mercado. Está sufriendo. Y esto es. Lo que muchas veces he dicho. Muchas veces me llamáis. Bueno. Vosotros no. Alguna persona me llamaba. Es que es muy catastrofista. Yo no soy catastrofista. Yo solamente. Digo lo que dice el mercado. Y la realidad de lo que pasa en el mercado. Y el mercado no es tu amigo. El mercado es un cabroncete. Que va a ir a sacarte la pasta. ¿Vale? Y eso es lo que tenéis que ver. El mercado es un cabroncete. Que va a ir a sacar la pasta. Y lo dije. Antes del final de año. El propósito para este año. No es solamente. Intentar ganar algo. Sino conservar el capital. Por eso cuando alguien me pregunta. En. Youtube. Ala. Y parte de tu. Crypto. De tus beneficios. Crypto. Van a oro. Por supuesto que sí. Van a oro tokenizado. Para no tener que hacer tanto cambio. Que no deja de ser un token. Que no deja de ser. No dejó de tener futuros. Y una parte pues irá a futuro. Y otra parte irá. Pero yo. Mantengo mi pasta ahí. Que al final del año es un 20%. Ostras. Si no he hecho nada. O sea. Y. Vamos a ver. Que porcentaje has perdido. Si no lo has metido. Si no has conseguido. Mantenerlo. ¿Vale? Os recuerdo. A final de año lo veremos. Una de las grandes batallas. Es mantener el capital. Acordaros de lo que os estoy diciendo. Sobre todo los que. Bueno. Los que sois alumnos. Ya lo sabéis. Qué narices. Para la papapa. Maná. Sufriendo un poquito. Pero menos. 8%. Bueno. Ayer hizo una buena subida. Un 16x20. Con esa apertura de la tienda de Samsung. Maná. Eso es muy buena noticia. De hecho. Una de las icos. O ventas privadas. Que es posible que entremos en breve. Es sobre algo similar. Algo así. ¿Vale? No es. Exacto. No tiene nada que ver con Samsung. Pero sí con Maná. Y con los metaversos. ¿Vale? Pero. Servicios del. Bueno. Ya lo veréis. O sea. Esto es tremendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Solana. Solana. Fijaros. Que la. 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 Había hecho una subasta. Había vendido no sé qué. A cobrarlo en Solana. La han criticado mucho. A mí me parecía. Oye. Chapó. Chapó. Por. Por ella. Que. Que. Ahí se ha dicho. Que nada. Que nada. Que ella no quiero. La mierdifía. Tío. El otro se mosquea. ¿Cómo que no quiero el dólar? Pues no. Yo prefiero Solana. Porque. Creo que voy a ganar más con Solana. Que con los dólares. Yo también lo creo. A lo mejor no en diez minutos. Pero. En un tiempo. Razonable. Pues seguramente sí. Sufriendo. Sufriendo. Buah. Todo rojo. 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 Menos un poquito de verde. Gen Finance. Ahí aguantando el tirón. Neo. Joder. Sorprendentemente. La asquerosa de Neo. Ahí está. Y es que no la puede ver Neo. Aave. Muy bien. Muy bien a Aave. En su soporte. Trabajándoselo. Cava. Unos 66. Bueno. Menuda mecha. Importante. Recuperando la media de 50. Esto es bueno. Eso es muy bueno. ICP 177. Igual. Con una mecha muy similar a la de 50. ¿Veis? Patrón muy parecido. Atom. Atom. Mark Poculo. Como dice mi nieta. Qué pena. ¿No? Qué pena. Que se haya desinflado como se ha desinflado. Creo que está un poquito mejor contra el Bitcoin. Ahora lo veremos. O.K.T. Bueno. O.V.R. Están muy bien. O.V.R. Contra el Ethereum. Bueno. Es que no queda otra. Está haciendo aquí este trabajo de chinos. Toda esta zona de consolidación. Cuidado. Mucho ojito. Porque esto es un par. Muy. Muy. Muy potente. Muy potente. Está en un swap. No sé si tiene algún mercado más. Echarle un ojo. Porque es un par. Que tiene mucho que decir. Link. Que ya sabéis que es una de las niñas bonitas. Pues. Bueno. De momento. Está llegando a la línea de tendencia que hablamos. Ya. Bueno. Ya hizo su primer toque. Importante. El cierre por encima de 100. Hoy que cierre por encima de 100. A ver si puede atravesar la línea de tendencia. ¿Vale? Es una línea de tendencia hiper mega importante. ¿Vale? Ya la llevamos siguiendo. Fijaros. ¿Vale? Desde el 19. O sea que. Es una línea que tiene casi 4 años. Si la atraviesa y se viene otra vez a 35. Bingo. Potencia. Porque seguramente va a romper. Hacia arriba. ¿Vale? Y es una de las cosas que buscamos. Mínimos ascendentes. Mira. 1. 2. Y 3. Zona horizontal. Que intentamos romper. Si atraviesa y pasa los 35. Ya os digo yo. Que como mínimo a los 52. Se nos va a ir. Y eso es un pellizco importantísimo. ¿Vale? Muy bien. Enhorabuena a los de Titan Arena. ¿Vale? Por dos cosas. Uno. Primero. Por el rebote que están teniendo. Ha sido mucho más alto. Ha ido a tocar el Golden Pocket. Mejor que no lo haya tocado. Y se quede un poquito. Importante. Que esta vela abracea la anterior. Y... Y bingo. Porque mañana seguramente tendrán un día verde. A intentar atacar la zona de Golden Pocket. Iris. Buah. Yo no sé qué. ¿Por qué? Pero ahí está. Si alguien sabe por qué ha pasado con Iris. Que me lo diga. En el lado... Ahí yo tenía ahí a Tom que estaba ahí con él. Y se ha desinflado. Un poquito mejor contra el Bitcoin. O sea. Pero bueno. Pero también se está desinflando. Una pena. Link. 8%. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí señor. Pero bueno. Son dos de los niños bonitos. Eso está claro. Kyber Network. Igual. Está haciendo una pedazo de vela. Atacando a la de 200. Muy bien. Porque ayer. Veis como... Al final lo que decimos. ¿No? Tomamos la de 100. La perdemos. Digamos que es un retesteo. La ataco. Cierro por encima. Y una vez que tenga ya esa confirmación. Rush. Joder. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho perfecto. CDN. Tiene un 5%. Pero esto... Casi que la debería de quitar. Pero bueno. Vamos a dejarla... No sé. Que un día no tenga una alegría. Zílica. Un 0.65. Y bueno. Poca leche. Vamos a ver cómo... Esto es... Pabalín. 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 Zcash. 4%. Bien. La verdad es que debería ver si recupera su puesto. Do doce. Ambrosus. Eos. 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 Están atentos a Eos. ¿Vale? Porque está muy cerquita de empezar a romper la línea de tendencia. Y esto puede dar un... Vamos a ver. Fijaros que ya tenemos... Que me interesa ver. Ya tenemos por un lado cruce verde. Pues la línea de naranja. Esta línea de naranja que tenemos aquí es la EMA 20. ¿Vale? En el momento que tengamos cruce con esta morada. Que es la línea... La media de 50 ciclos. Y luego... No creo que lo tardemos... Yo creo que lo tendremos si... En cuanto se venga a intentar atacarla. Cuidado porque nos sigamos para arriba. ¿Vale? Entonces... Estaros muy atentos... A Eos. Que creo que... Que puede hacer algo interesante. NAS también está bastante bien. Ripple. Ripple es que está... Es que con su pequeña batalla. Aunque contra el dólar la hemos tenido un poquito desgastada. Se puede cambiar a Bitcoin. Y... Está bastante interesante. Si nos vamos a... Vamos a buscarlo aquí. Aquí se repopla. Aquí. Aquí lo tenemos. Vemos por ejemplo... Desde el día 24 de diciembre. ¿Vale? Como ha tenido un mínimo del 28%. Un 23% más o menos lleva. De caída. Desde el 24 de diciembre. ¿Vale? Desde Nochebuena. Y... Aquí... Tenemos... 23... 24 de diciembre. ¿Vale? A este momento. Un 621. ¿Vale? ¡Equilicuay! ¡E aquí! ¡E aquí! Si tengo una entrada en Ripple. ¿Vale? Que pierde un 24% Y... Contra el Bitcoin pierde un 621. Y encima puedo tener más Bitcoin. Señoras y señores. Lo que tengo que hacer es... Salirme contra el Bitcoin. Además... Además... Si pierdo un 20 y tantos por ciento. ¿Vale? En dólares. Si me salgo dólares. Pues pierdo un 20 y tantos por ciento. Siempre. Si pierdo un 6% en Bitcoin. Posiblemente en un día lo haya recuperado. Espero que entendáis lo que os quiero decir. Y bueno. Poca leche más que ver. Porque la verdad es que... Está un poco verde. Ya no hay casi beneficios. Pero bueno. La arcilica. Estadlos muy atentos también a estas que están ahí entre medias. A lo tonto. A lo tonto. Aguantando en estos cero y pocos. Sin pérdidas. ¿Vale? Yo que sé. Las Polimad. Bueno. Polimad no tanto. Es que también me cae un poco mal. Waves. Por ejemplo. Las Waves. ¿Vale? Ahí está haciendo su suelo. Tiene un suelo. Su doble suelo. Ahora intenta ya atacar esta zona que tiene que pasar. Que fue. ¿Veis? A pollo a pollo. Pues tiene que pasarla hacia arriba. Todas estas están a puntito de empezar a salir. ¿Vale? Y bueno. Pues la arcilica que están aguantando también muy bien. ¿Vale? Sin irse al carajo. Todas estas están demostrando cierta fortaleza. Library Gates. No. Pero bueno. Estos como los dan gratis. Pues no. Tampoco. Le vamos a poner mucha pega. Entonces. Estadlos muy atentos con estas. ¿Vale? Porque pueden ser las que den la clave en los próximos días. Bien. Dicho esto. Terminamos con Bitcoin. Sigue haciendo. Bueno. Pues parece que ha recuperado un pelín. Vamos a ver la vela de cuatro horas. Que es la que ahora mismo nos interesa. Ha cerrado una vela. Bueno. De más o menos indecisión. No tan mala como estaba. Justo al borde. Un poquito por encima. De estos cierres. Vamos a ampliarlo para que se vea bien lo que quiero decir. ¿Vale? Veis que aquí. Estos apoyos que hay aquí. Pues la vela. Ha justo cerrado un poquito por encima de ellos. Me parece. Adecuado. No bien. Pero adecuado. Ahora lo importante sería. Que esta siguiente vela. Por lo menos se viniera. Si fuera superior a estos cierres. Sería la pera. Sería bastante bueno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 42.400. Y si nos vamos a diario. 42.400. Significaría. ¿Vale? Esta zona. Que tendríamos una vela martillo. Bastante bonita. Para darle la vuelta. Una vela martillo. En un soporte. Significa cambio de tendencia. Y nos podemos ir hacia arriba. Y es lo que queremos. Yo sé que me han faltado 100 pavetes. Los siento chicos. Para hacer esa compra. Me he equivocado. Pero bueno. Vamos a ver si tira para arriba. Ya somos felices. Ya tenemos compras hechas. Dejemos la fiesta. En paz. Bien. Dicho esto. Señores y señores. Mucho cuidado. El mercado está bastante volátil. Está muy miedoso. Entramos en fin de semana. Que nos pueden tocar las narices. Así que mucho ojo. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Gracias!